¡Guerra de hui! Habla con tu corazón antes que nada Y luego te dirás si no me quieres ¿Por qué te empeñas a elegir a todo el mundo? Que solo libertad de mí tú quieres Yo te aclaré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dado por vuelto aquel amor que no quisiste Yo te aclaré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme ¿Qué nos quisiste? Yo te aclaré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dado por muerto aquel amor que no quisiste Yo te aclaré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Que no quisiste Que no quisiste